¿Qué es la soberanía alimentaria para el país? Pero paradójicamente en su propuesta de presupuesto de egresos de la federación hay un crecimiento de 14 puntos en lo global y en el programa especial concurrente que es el presupuesto para el campo solamente hay un crecimiento de 3.9%. Yo pido ahorita congruencia a los diputados del revolucionario institucional para que se someta en esta sesión el tema del campo en México. Creo que no puede quedarse solamente en el discurso, tiene que ser, tiene que haber una congruencia de parte de los diputados, de todas las fracciones parlamentarias. Gracias, presidente. Gracias, diputado.